30 Gamers 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 poder permitir hacer algo que, bueno, ya llevaba yo algunos años queriendo hacer, que es justamente esto, poner a los tres links que hay en Figma por parte de Good Smile juntos, para que realmente los podamos apreciar el de Twilight Princess el Skyward Sword, y este que es el de A Link Between Worlds, aunque a mi me gusta pensar que es el de A Link to the Past aquí juntitos se ven increíbles, y como se dan cuenta, pues ahora podrán cruzar las Master Swords, las diferentes Master Swords, para poder tener, pues justamente esta icónica escena, que pues no sucede en ningún juego pero que gracias a las figuras podemos tener bueno, yo espero que les haya gustado este unboxing y reseñar este link, realmente no hay mucho que decir recuerden que en 30 Gamers subimos videos dos veces a la semana y nos vemos a la próxima, chao